La cocina turca está repleta de sabores increíbles y uno de ellos son los famosos huevos turcos o chilbir. Aunque no se sabe con exactitud cuándo surgió este plato, se cree que apareció en el siglo XV y que su popularidad creció en el siglo XX. El plato es sencillo pero delicioso. Huevos escalfados sobre una base de yogur con ajo coronados con una salsa de mantequilla infusionada con pimienta de alepo. Como es habitual, la receta original ha ido evolucionando con cada ciudad poniendo su propio toque al plato. No es una receta complicada, lo único que puede darte un poco de guerra es escalfar los huevos. No te preocupes, nadie nace sabiendo y con un poco de práctica te saldrán perfectos. Los ingredientes para preparar los huevos turcos son Limón Vinagre Pimentón dulce Lo ideal es pimienta de alepo pero también se puede usar pimentón dulce Un diente de ajo Mantequilla Sal Huevos Yogur griego o yogur natural Menta Perejil Y la guindilla cayena que es opcional Ahora sí, vamos al lío En un bol ponemos los dos yogures griegos Si prefieres yogur natural adelante Pero te recomiendo el griego porque queremos una base bien cremosa y espesa Luego machacamos un diente de ajo Rallamos un poco de piel de limón Y allanemos una pizca de sal Aquí lo mejor es ir probando según te guste Yo siempre empiezo con poca sal y voy rectificando Mezcla todo bien y deja reposar a temperatura ambiente ya que no queremos que esté demasiado frío cuando lo sirvamos Vamos con la salsa de mantequilla Derretimos la mantequilla en una sartén a fuego suave hasta que empiece a dorarse Ojo, que se quema rápido Cuando esté a su punto añadimos el pimentón dulce Y la gallena Mezclamos todo, retiramos del fuego y reservamos Para escalfar los huevos ponga a calentar bastante agua en una cazuela Añade una pizca de sal y un chorrito de vinagre Rompe el huevo en una taza o un cuenco y con cuidado deslízalo en el agua caliente Dejando que el agua lo rodee Cocina el huevo durante unos 3 minutos La clara debe cuajar, pero la yema debe quedar líquida Para servir los huevos turcos busca un plato hondo o de base ancha Extiende la crema de yogur en el fondo Coloca encima los huevos escalfados Y baña todo con la mantequilla de pimentón y cayena Decora con hierbas aromáticas y rectifica el punto de sal si es necesario Y no olvides de pan o unas buenas tostadas No querrás dejar ni una gota de esa salsa Y ya tienes el desayuno listo No te olvides de suscribirte y darle like al video si te ha gustado Nos vemos en la próxima receta